León ya me lo dijo todo. Y créeme que lo quiero lo más lejos posible de mí. ¡Más se va, el idiota! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me agredes? ¿Estás loca o qué? Porque te matiste con mi esposo. Créeme que si hubiera sabido que estaba casado, jamás me hubiera acercado a él. Pero te acercaste. Y se enamoró de ti. Porque lo abandonaste. Óyeme, ¿qué te pasa, eh? Xime, y es Tamara, la esposa del león. Qué bueno que lo tienes en claro, niñita. Bueno, no, lo que te tiene que quedar bien claro es que para mí no estás sola. Y si tienes algún problema, lo puedes ver conmigo. ¿Tú qué? Yo vi que necesitas que vengan a defenderte. Pero más vale que te desprotegida. No te quiero cerca de mi marido. No te quiero cerca, ¿me entendiste? Pa, ¿estás bien? Sí, Xime, gracias por defenderme. Ay, no, amiga, por ti lo que sea. Ay, Xime. Ven, 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 vamos a ver. Y, Xime, ven, 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 Gracias por ver el video.